Para este primer batido tan solo vas a necesitar un plátano que esté maduro, medio mango que también esté bien madurito y un vaso de agua. Las instrucciones son más sencillas, vamos, no pueden ser. Cosa el plátano, lo cortes en trocitos, puedes, como yo, utilizar los dedos, también el mango, lo cortas y lo metes todo en el vaso bien junto. Y por último le añades el vaso de agua. Le pones la tapita, le das al botón y a batir se ha dicho. Este es un batido que está buenísimo, el color es muy apetecible y entre el plátano y el mango queda dulcísimo. El agua hace que sea muchísimo más fácil de beber y para mí me parece un batido perfecto, bueno, para grandes y también sobre todo para pequeños. Así que nada, ya sabes, una merienda riquísima y sanísima. Para tomar en casa es este batido. La prueba del millón, por supuesto, lo tengo que probar. Está buenísimo. El segundo batido también se le llama Datorade. Para esto vas a necesitar dos plátanos bien maduritos, un vaso de leche de avena o de almendra o cualquier otra leche que te guste tomar a ti y cuatro dátiles sin pepitas. Al igual que en el otro batido, pues vas a cortar el plátano en trocitos, lo vas a echar en el vaso de la batidora y luego le vas a añadir el vaso de leche, el que hayas escogido. Yo además a última hora he decidido añadirle un poquito de canela porque la verdad es que le da un toque muy 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 bueno. Recuerda, ahora te queda echar todavía los cuatro dátiles y yo lo he hecho con la batidora en marcha incluso. Esta bebida se llama Datorade porque viene de este juego de palabras de la bebida energética llamada Gatorade. Datorade, Datorade es dátil en inglés. Así que Datorade lo que está diciendo es que es una bebida muy energética porque tiene plátano, que tiene potasio, que es buenísimo para tus músculos. Si eres deportista, esta es una bebida perfecta para ti. Es una bebida sana, que está riquísima y además te da la energía que necesitas. A mí me parece de 10. El tercer y último batido es tan rico como sencillo. Tan solo vas a necesitar unos 425 gramos de melón y unas hojas de menta fresca. Como en los otros batidos, pues coges el melón y lo echas en el vaso. Yo en mi batido he echado tres hojas de menta. Si nunca has echado menta a alguna bebida, pues lo que puedes hacer para probar es primero echar una, luego dos, tres, ir probando, ir tanteando y así pues sabrás cuál es el número de hojas perfecto para tu paladar. Yo tengo una cosa con este batido y es que me siento un poco reacio echarle agua porque el melón tiene mucha agua de por sí. Yo en su lugar lo que hago es que, bueno, pues me tengo que ayudar de una cuchara con el vaso apagado, la aplasto un poco. A lo mejor me ayude incluso con el motor encendido. Pero ten cuidado, dale solo unos golpecitos a la superficie porque no quieres que las cuchillas se lleven por delante de tu cuchara porque entonces vas a tener que tirar el batido y eso pues no lo queremos. Si quieres ir por el camino fácil y no complicarte la vida tanto como yo, pues nada, échale un poquito de agua y en realidad pues problema solucionado. Este batido es súper refrescante, es genial. Te recomiendo que lo tomes en ayunas porque es melón, es perfecto para estos días de calor y aunque le eches menta es increíble como a los más pequeños de la casa también les va a gustar muchísimo este batido. Ya sabes lo que toca ahora, pues probarlo y sobre todo disfrutarlo. A mí este batido me encanta.